el libro de las mil noches y una noche vol iii versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga séptima parte después de haber atravesado las calles de la ciudad llegaron al jardín de las delicias y el califa se adelantó el primero y vio que la puerta principal estaba abierta y se quedó muy sorprendido y dijo á giafar he aquí que el jeique ibrahim ha dejado la puerta abierta cuando no es esa su costumbre entraron los tres atravesaron el jardín y llegaron al palacio y el califa dijo oh giafar tengo que verlo todo sin que se enteren pues he de saber quiénes son los convidados del jeique ibrahim y cuántos son los venerables ancianos que vinieron á su fiesta y qué regalos le han hecho pero en este momento deben estar cada uno en su rincón abstraídos por las prácticas religiosas de las ceremonias ya que no se oyen voces ni vemos a nadie y el califa señalando a un nogal cuya altura dominaba el palacio dijo oh giafar quiero subirme a ese árbol que extiende su ramaje cerca de las ventanas y desde ahí podré mirar adentro con que ayúdame y el califa subió al árbol y no dejó de trepar de rama en rama hasta que llegó á una muy á propósito para atisbar el salón entonces se sentó en ella y miró á través de una de las ventanas que estaban abiertas y he ahí que vio á un joven y á una joven ambos hermosos como lunas gloria á quien los creó y vio también al jeique ibrahim guardián de su palacio sentado entre los dos jóvenes con la copa en la mano y oyó que decía á dulce amiga oh soberana de la belleza la bebida no sabe bien si no la acompaña la canción y para que nos permitas oír el encanto de tu voz maravillosa escucha lo que dice el poeta ya leilí yae ni nunca bebas sin que cante tu amiga observa que el caballo no bebe sin el ritmo del silbido ya leilí yae ni después halaga á tu amiga y acaríciala en seguida lánzate sobre ella y tiéndela lo tuyo es grande y lo suyo pequeño ya leilí yae ni al ver al jeique ibrahim en aquella postura y al oir de su boca aquella canción escandalosa y nada conveniente para su edad el califa se encolerizó de tal modo que le brotaba el sudor de entre los ojos y se apresuró á descender del árbol y miró á giafar y le dijo oh yafar en mi vida he presenciado un espectáculo tan edificante como el de esos respetables jeiques de nuestra mezquita que están reunidos en esa sala para cumplir religiosamente las piadosas ceremonias de la circuncisión esta noche es verdaderamente una noche bendita sube ahora tú al árbol y apresúrate á mirar y no desperdicies esta ocasión de santificarte gracias á las bendiciones de esos santos jeiques cuando yafar oyó estas palabras del emir de los creyentes se quedó muy perplejo pero no pudo vacilar en obedecerle y se apresuró a trepar al árbol llegó frente a la ventana y miró hacia el interior del salón y vio el espectáculo de los tres bebedores el anciano Ibrahim con la copa en la mano cantando y moviendo la cabeza alínur y dulce amiga mirándole fijamente oyéndole y riéndose a carcajadas al verlo yafar se creyó perdido pero bajó del árbol y se postró ante el emir de los creyentes y el califa dijo oh yafar bendito sea alá que nos ha hecho seguir fervorosamente las ceremonias de la purificación como la de esta noche y nos aparta del mal camino de las tentaciones y del error y de la vista de los libertinos y yafar estaba tan confuso que no sabía qué contestar y el califa mirando á yafar prosiguió vamos á otra cosa quisiera saber quién ha guiado hasta este lugar á esos dos jóvenes que se me figuran forasteros en verdad he de decirte yafar que nunca han visto mis ojos belleza perfecciones delicadeza ni encantos como los de ellos entonces yafar pidió perdón al califa que se lo otorgó y le dijo oh califa ciertamente has dicho la verdad son muy hermosos y el califa repuso oh yafar subamos otra vez al árbol y observemosles desde la rama y haciéndolo así treparon hasta la rama que daba al salón y se pusieron á contemplarle precisamente en aquel momento decía el jeige ibrahim oh soberana mía este vino de los collados me ha hecho perder la seriedad que me parece una cosa ridícula pero para ser completamente feliz necesito que pulses las cuerdas armoniosas y dulce amiga contestó por alah oh jeique ibrahim cómo voy á pulsar las cuerdas si carezco de instrumento apenas oyó el jeique ibrahim estas palabras de dulce amiga salió del aposento y el califa dijo a yafar quién sabe lo que irá a hacer ahora ese viejo libertino y yafar respondió quién ha de saberlo entretanto el jeique ibrahim volvió al salón con un laud en la mano y el califa se fijó en aquel laud y vio que era el que solía tocar su cantor favorito isaac cuando había fiesta en el palacio o quería distraer á su señor y el califa dijo por alah esto ya es demasiado pero quiero oir á esa maravillosa joven y si canta mal os he de crucificar á todos y si canta bien perdonaré á esos tres pero á ti oh giafar te crucificaré de todos modos y giafar exclamó alahúma ojalá no sepa cantar y asombrado el califa preguntó por qué prefieres el primer caso al segundo y contestó yafar porque crucificado en su compañía pasaré mejor las horas del suplicio y nos consolaremos mutuamente y el califa al oírle rió en silencio mientras tanto dulce amiga había cogido el laud y lo templaba diestramente después de algunos preludios pulsó las cuerdas y vibraron con toda su alma con una intensidad capaz de liquidar el hierro de despertar a los muertos y de conmover corazones de roca y de bronce y súbitamente acompañándose con el laud empezó a cantar cuando me vio mi enemigo vio también que el amor se complacía en apagar mi sed en su manantial y dijo esa agua está turbia yaeini si mi amigo atiende a esas voces debe huir lo más lejos posible pero podrá olvidar que me debe todas las delicias y todas las locuras de nuestro amor oh locuras y delicias de nuestros amores ya le ilí dulce amiga después de haber cantado siguió tañendo el armonioso laud de cuerdas animadas y el califa tuvo que reprimirse para no contestar con un yaeini de admiración y dijo oh yafar en mi vida he oído voz tan maravillosa como la dehesa esclava yafar sonriendo dijo espero que se habrá desvanecido la ira del califa contra su servidor y el califa dijo verdad es oh yafar que se ha desvanecido entonces bajaron del árbol y dijo el califa quiero entrar en el salón sentarme entre ellos y oir á esa esclava cantar delante de mí pero yafar advirtió oh emir de los creyentes si te presentases entre ellos les molestarías y el jeique ibrahim se moriría del susto entonces el califa dijo oh yafar tienes que indicarme un medio de saber todo lo que se refiere á este lance sin que ellos lo adviertan ni me conozcan y el califa y el califa y yafar mientras pensaban cómo se las compondrían para lograr lo que deseaban iban avanzando hacia el estanque que estaba en medio del jardín y comunicaba con el tigris contenía una enorme cantidad de peces que iban a refugiarse allí en busca del alimento que se les echaba así es que el califa había sabido que allí acudían algunos pescadores pues cierto día estaba asomado a una de las ventanas del palacio de las maravillas y vio a los pescadores y dió la orden al jeique ibrahim de que no les permitiese la entrada en el jardín ni la pesca en el estanque encargándole que castigara severamente al que se desmandase pero aquella noche como había quedado la puerta abierta entró un pescador que se había dicho he aquí una buena ocasión de hacer una pesca magnífica y se llamaba carim este pescador y era muy conocido entre todos los pescadores del tigris echadas las redes en el estanque se puso á esperar mientras recitaba estos versos oh tú que viajas por el agua al viajar olvidas los peligros y la perdición pero cuándo dejarás de inquietarte cuándo te convencerás de que la fortuna nunca viene cuando se la busca no ves al mar enfurecido y al pescador cansado rendido está de cansancio por las noches mientras las noches están llenas de estrellas mientras las noches están serenas y llenas de estrellas echó su red de cuerdas la golpean las olas y sus ojos no miran más que el seno de la red no hagas como el pescador oh viajero mira he aquí al hombre que conoce el valor de la vida y de la tierra que sabe gozar de los días y de las noches de la tierra y de sus bienes es dichoso su espíritu está tranquilo y él vive de todos los frutos de la tierra mira he aquí que se despierta por la mañana después de una noche de delicias se despierta por la mañana bajo la sonrisa de una joven gacela bajo la mirada de dos ojos de gacela que le pertenecen y le sonríen gloria al señor da a unos y priva a otros unos pescan y otros se comen el pescado gloria al señor cuando el pescador carim acabó de cantar avanzó hacia él el califa y le dijo de pronto oh carim y carim se volvió sobresaltado al oír su nombre y á la claridad de la luna conoció al califa y se quedó paralizado de terror después se repuso un poco y dijo por alah oh emir de los creyentes no creas que hago esto por infringir tus órdenes pues la pobreza y el tener una familia tan numerosa como la mía me han impulsado á obrar así esta noche y el califa dijo está bien oh carim hagamos cuenta de que no te he visto quieres echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo entonces contentísimo el pescador se apresuró a echar la red invocando el nombre de alah y esperó a que llegara al fondo la sacó después encontrándola llena de pescados de todas clases y en cantidad incalculable y el califa quedó muy satisfecho y le dijo ahora oh carim desnúdate y carim se apresuró a despojarse de sus prendas una por una el ropón de anchas mangas remendado con piezas de todos colores y lleno de chinches y pulgas en número suficiente para cubrir la superficie de la tierra el turbante que no habría desenrollado en tres años hecho con trapos y que encerraba piojos grandes y chicos blancos y negros y de otras clases y luego de haberse quitado el ropón y el turbante se quedó desnudo delante del califa entonces el califa empezó también a desnudarse quitándose el ropón de seda iskandaraní y el de seda baalbaquí el de terciopelo y el chaleco y dijo al pescador carim toma esta ropa y póntela por su parte el califa cogió el ropón del pescador y su turbante y se los puso se enrolló la bufanda de carim y le dijo ya te puedes ir por tu camino y el hombre dio las gracias al califa y le recitó estas dos estrofas me has hecho dueño de una riqueza sin límites y no los ha de tener mi gratitud me colmaste de todos los dones sin llevar cuento he de honrarte pues mientras esté entre los vivos y después de muerto aún te darán mis huesos las gracias dentro del sepulcro pero apenas había acabado de recitar estos versos el pescador cuando notó el califa que le invadían los piojos y las chinches domiciliados en aquellos andrajos y toda aquella miseria empezó a circular activamente a lo largo de su cuerpo y empezó a coger puñados de parásitos que le corrían por el cogote el pecho y todas partes y los tiraba muy lejos lleno de repugnancia y tal fue su espanto que llegó a decir al pescador oh desgraciado carim cómo hiciste para reunir en tus mangas y en tu turbante todos estos animales dañinos y carim respondió oh mi señor no los temas para nada pues ahora sientes sus picaduras pero si tienes paciencia y haces lo que yo nada sentirás dentro de una semana y como ya no te molestará que te piquen no les harás pizca de caso el califa á pesar de su horror se echó á reír y dijo pero desdichado cómo voy a resistir esta suciedad sobre mi cuerpo y repuso el pescador oh emir de los creyentes querría decirte una cosa pero me impone la presencia de mi augusto califa el rey dijo habla en seguida y así habló el pescador se me ocurre oh príncipe de los creyentes que para tener un oficio con que ganarte la vida has querido aprender á pescar si así fuese oh soberano emir he aquí que esa ropa y ese turbante han de serte muy á propósito para eso entonces el califa riéndose de esto que le decía el pescador se despidió de él y carim se fue por su camino mientras que el califa cogió la banasta de palma donde estaban los peces la cubrió con hierba fresca y corrió en busca de yafar y de masrur que le aguardaban á cierta distancia y al verle creyeron que era carim el pescador y temiendo que descargase sobre el pescador la cólera del califa le dijo oh carim qué vienes á hacer aquí huye á escape que el califa está en el jardín esta noche y cuando el califa oyó esto que decía yafar le dio tal risa que se caía de trasero y yafar exclamó por alah si es nuestro amo y califa el mismo emir de los creyentes y dijo el califa efectivamente oh yafar y tú eres mi gran visir y al llegar á tu lado no me has conocido cómo quieres que me conozca el jeique ibrahim que está completamente borracho quédate aquí y espera á que yo vuelva y yafar dijo escucho y obedezco entonces el califa llamó á la puerta del palacio y el jeique ibrahim se levantó para preguntar quién llama y contestó el califa soy yo jeique ibrahim y el anciano dijo pero quién eres tú respondióle el califa soy el pescador carim he sabido que tenías convidados esta noche y he venido á traerte buen pescado vivito y coleando precisamente a alí nur y a dulce amiga les gustaba mucho el pescado y al oír hablar al pescador se alegraron hasta el límite de la alegría y dulce amiga dijo abre pronto oh jeique ibrahim y déjale entrar con el pescado que trae entonces el jeique ibrahim se decidió á abrir la puerta y el califa disfrazado de pescador pudo entrar sin ningún contratiempo y fué á saludar á los presentes pero el jeique ibrahim le contestó con una carcajada y le dijo bienvenido sea entre nosotros el más ladrón de sus compañeros pena enseñarnos ese pescado tan bueno que traes y el pescador quitó la hierba fresca y mostró el pescado que llevaba en la cesta y vieron que estaba vivo aún y coleando todavía y dulce amiga exclamó entonces por alah oh señores míos qué hermoso es ese pescado lástima que no esté frito el anciano ibrahim asintió en seguida por alah verdad dices y volviéndose hacia el califa exclamó oh pescador qué lástima que no hayas traído frito este pescado cógelo ve á freírlo y tráenoslo en seguida y contestó el califa pongo tus órdenes sobre mi cabeza lo voy á freír y en seguida lo traigo y todos le contestaron á un tiempo sí sí fríelo pronto y tráenoslo el califa se apresuró á salir y fué á buscar á giafar á quien dijo oh giafar ahora quieren que se fría el pescado y el visir contestó oh emir de los creyentes dámelo y yo mismo lo freiré pero el califa repuso por la tumba de mis padres y de mis ascendientes nadie más que yo ha de freir este pescado y fué á la choza en que vivía el jeige ibrahim y empezó á buscar por todas partes hasta que encontró los utensilios de cocina y todos los ingredientes sal tomillo hojas de laurel y otras cosas semejantes se acercó al hornillo y exclamó oh harún recuerda que en tus mocedades te gustaba andar por la cocina con las mujeres y te metías a guisar ha llegado el momento de demostrar tus habilidades cogió la sartén y la puso a la lumbre le echó la manteca y aguardó y cuando hirvió la manteca echó en la sartén los peces que ya había limpiado escamado y untado con harina bien frito el pescado por un lado lo volvió del otro con mucho arte y cuando estuvo a punto lo sacó de la sartén y lo puso sobre grandes hojas de plátano después fue al jardín a coger algunos limones y los puso cortados en rajas sobre las hojas de plátano entonces se lo llevó a los invitados y se lo puso delante y alí nur dulce amiga y el jeique ibrahim se pusieron a comer y cuando hubieron acabado se lavaron las manos y alí nur dijo por alá oh pescador nos has hecho un gran favor esta noche y echó mano al bolsillo sacó tres dinares de oro de los que le había dado generosamente el joven chambelán y se los tendió al pescador diciéndole perdona oh pescador si no te doy más porque por alah si te hubiese conocido antes de los últimos acontecimientos que me han ocurrido podría haber arrancado para siempre de tu corazón la amargura de la pobreza toma pues esos dinares que son los únicos que mi actual situación me permite darte y obligó al califa a tomar el oro que le alargaba y el califa lo tomó y se lo llevó a los labios y después a la frente como para dar gracias a alah y a su bienhechor por aquel donativo y luego se metió los dinares en la faltriquera pero lo que quería ante todo el califa era oir á la esclava cantar delante de él de modo que le dijo á alí nur oh dueño y señor tus beneficios y tu generosidad están sobre mi cabeza y sobre mis ojos pero mi más ardiente deseo se realizaría gracias a tu bondad si esta esclava tocase algo en ese laúd que á su lado veo y me dejase oír su voz que debe ser admirable porque me encantan las canciones acompañadas con las melodías del laúd y son lo que más me gusta en el mundo entonces alí nur dijo oh dulce amiga y contestó ésta oh mi señor y dijo alí nur por mi vida si la estimas en algo te ruego que cantes para complacer á este pescador que tanto desea oírte y dulce amiga al oír estas palabras de su enamorado alí nur cogió el laúd enseguida pulsó las cuerdas ejecutó un preludio que hubo de encantar a todos los presentes y después cantó estas dos estrofas la joven esbelta y flexible tanía en laúd con las delicadas yemas de sus dedos y al oírla voló mi alma sonó su voz y los sordos recobraron el oído y los mudos rompieron a hablar de pronto diciendo oh qué encanto el de esa voz y dulce amiga después de haber cantado esto siguió pulsando el laúd con arte tan maravilloso que enloquecía a los que allí estaban después sonrió y cantó estas dos estrofas con tu pie joven grácil pisaste nuestro suelo que se estremeció de placer al mismo tiempo que la claridad de tus ojos disipaba las tinieblas de la noche oh mancebo querido cuando te vuelva a ver he de perfumar mi morada con almiscle resina de olor y agua de rosas y dulce amiga cantó tan admirablemente que el califa llegó al límite del placer y se apasionó de tal modo que no pudo reprimir el arrebatado entusiasmo de su alma y exclamó por alah por alah y alí nur le dijo pescador te ha encantado la voz de mi esclava y su arte de pulsar las cuerdas armoniosas y contestó el califa sí por alah entonces alí nur no pudiendo reprimir su costumbre de dar á los amigos todo lo que les gustaba le dijo oh pescador ya que tanto te entusiasma mi esclava he aquí que te la ofrezco y te la regalo como obsequio de un corazón generoso que nunca recogió lo que dió una vez toma pues la esclava tuya es desde ahora y alí nur se levantó inmediatamente cogió su manto se lo echó al hombro y sin despedirse siquiera de dulce amiga se apercibió a abandonar el salón y dejar que el supuesto pescador tomase libremente posesión de la esclava entonces dulce amiga dirigiéndole una mirada llena de lágrimas le dijo oh mi dueño alí nur vas a repudiarme de este modo detente por favor un momento sólo para que pueda despedirme de ti oye alí nur y dulce amiga recitó amargamente estas dos estrofas vas a huir de mí oh sangre pura de mi corazón cuando tu sitio está en este corazón herido entre mi pecho y mis entrañas ah te suplico oh tú el clemente sin límites que reúnas a los que se separaron que repartas oh generoso los beneficios entre los hombres terminada su lamentación dulce amiga se aproximó a alí nur y le dijo el día de la separación al despedirse de mí llorando lágrimas ardientes me dijo qué harás ahora lejos de mí y yo contesté oh pregúntaselo más bien á quien se queda á tu lado al oír estas palabras se impresionó mucho el califa creyéndose causante de la separación de los dos jóvenes y sorprendiéndole la facilidad con que alí nur le regalaba aquella maravilla le dijo explícate oh joven y no temas confesármelo todo pues tengo tanta edad que podría ser tu padre temes ser detenido y castigado por haber robado acaso á esa joven o piensas cedérmela por tus deudas entonces le contestó alí nur por alá oh pescador a esta esclava y á mí nos ha ocurrido una aventura tan asombrosa y somos víctimas de desdichas tan extraordinarias que si se escribieran con una aguja en el ángulo interior del ojo servirían de lección á quien las leyera con respeto y el califa dijo apresúrate a contarnos detalladamente tu historia pues acaso esto sea para ti causa de alivio y hasta de socorro ya que el consuelo y el auxilio de alá siempre están cercanos entonces alí nur dijo oh pescador cómo quieres que te lo relate en verso ó en prosa á lo cual respondió el califa la prosa es un bordado de cederías y los versos hilos de perlas entonces dijo alí nur he aquí por lo pronto el hilo de perlas y entornando los ojos bajó la frente e improvisó estas estrofas el libro de las mil noches y una noche volumen tres versión de margus traducida por vicente blasco y bañez esta grabación de las mil noches y una noche volumen tres versión de margus traducida por vicente blasco y bañez la grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga octava parte entonces dijo alí nur he aquí por lo pronto el hilo de perlas y entornando los ojos bajó la frente e improvisó estas estrofas oh amigo mío el reposo ha huido de mi lecho al verme tan alejado del país en que nací me destroza el alma la amargura sabe que tuve un padre á quien amaba y que fue para mí el más cariñoso de los padres ya no está junto a mí pues la tumba le sirve de lecho desde entonces todas las desventuras y todas las aflicciones han caído sobre mí de tal modo que mis entrañas están destrozadas y mi corazón hecho trizas mi padre eligió para mí una hermosa entre las hermosas una joven esbelta como un tallo nuevo esbelta y ondulante como una rama que cimbrea el viento la amé apasionadamente quemé por ella toda la herencia de mi padre y hasta tal punto la quise que hube de preferirla al más querido de mis rápidos corceles pero un día me vi falto de todo y tuve que emprender el camino del mercado a pesar de temer con toda mi alma el dolor de la separación el pregonero la subastó en el soco y de pronto un viejo libertino pujó para apoderarse de ella al ver aquel viejo innoble me enfurecí cogí de la mano á mi esclava y quise llevármela del mercado pero el viejo libertino se creía ya á punto de saciar su concupiscencia el maldito viejo de corazón lleno de fuego infernal y le di un puñetazo con la mano derecha y otro con la mano izquierda y desahogué en él la ira que me devoraba después por temor de que me prendiesen y para librarme de mi enemigo huí de casa el rey de la ciudad mandó que me prendieran pero entonces vi acudir en mi ayuda a un joven chambelán hermoso y leal y para librarme de las acechanzas de mis enemigos me aconsejó que huyera muy lejos y cogí a mi amiga y en alas de la noche salimos de nuestro país tomando el camino de bagdad y ahora sabe que no tengo más tesoro que mi amiga y te la regalo oh pescador y sabe que te entrego á la amada de mi corazón y que al quedarte con ella te quedas con mi propio corazón oh pescador cuando alí nur acabó de desgranar la última perla el califa dijo oh mi señor después de haberme maravillado con tu sarta de perlas querrías darme algunos pormenores sobre los preciosos bordados de esa historia tan maravillosa y entonces alí nur que creía estar hablando con el pescador carim le refirió todas las particularidades de la historia desde el principio hasta el fin pero cuando el califa se hubo enterado perfectamente de toda la historia dijo y ahora adónde piensas ir oh mi señor alí nur y alí nur contestó oh pescador las tierras de alah son vastas hasta lo infinito entonces el califa dijo escúchame oh joven aunque sea como soy un pobre pescador oscuro y sin luces voy a darte una carta para que la entregues en propia mano al sultán de basra mohammad ben soleimán el seyni y cuando la haya leído ya verás qué resultado tan favorable tendrá para ti al llegar a este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y no prolongó más el hilo de su relato y cuando llegó la trigésimo sexta noche shahrazad dijo he llegado a saber oh rey afortunado que cuando el califa dijo á alí nur te escribiré una carta que entregarás al sultán de basra mohammad ben soleimán el seyni y ya verás sus resultados favorables alí nur asombrado repuso cuando se ha visto que un pescador escriba directamente á un rey y es una cosa que no ha ocurrido nunca y el califa dijo tienes razón oh mi señor alí nur pero voy á explicarte el motivo que me permite obrar de ese modo sabe que me enseñaron a leer y escribir en la misma escuela que a mohammad el seyni pues ambos tuvimos el mismo maestro y yo estaba mucho más adelantado que el actual califa tenía mejor letra que él y sabía de memoria las estrofas de los poetas y los versículos de nuestro libro noble pudiéndolos recitar mucho más fácilmente que él éramos pues muy amigos pero más adelante le favoreció la fortuna y llegó á ser rey mientras alá hizo de mí un miserable pescador sin embargo como su alma nada tiene de orgullosa mi compañero de escuela hoy sultán de basra ha continuado en relaciones conmigo y no hay cosa que le pida que no la haga inmediatamente y si cada día le hiciese mil peticiones atendería con seguridad á todas ellas entonces alí nur exclamó escribe pues esa carta para que yo crea en tu influjo cerca del califa y el califa después de sentarse en el suelo doblando las piernas cogió un tintero un cálamo y un pliego de papel apoyó el papel en la palma de la mano izquierda y escribió esta carta en nombre de alá el clemente sin límites el misericordioso este escrito es enviado por mí arún al rajid ben mahdi el abasí a su señoría mohammad ben soleimán el seini recuerda que mi gracia te envuelve y que a ella debes haber sido nombrado representante mío en un reino de mis reinos y ahora te anuncio que el portador de este escrito hecho por mi propia mano es alí nur hijo de fadleddín ben que fue tu visir y descansa ahora en la misericordia del altísimo inmediatamente después de haber leído mis palabras te levantarás del trono del reino y colocarás en él á alí nur que será rey en lugar tuyo porque he aquí que acabo de investirle de la autoridad que antes te había confiado y cuida mucho que no sufra ningún aplazamiento la ejecución de mi voluntad la salvación sea contigo después el califa dobló la carta la selló y se la entregó a alí nur sin revelarle su contenido y alí nur cogió la carta se la llevó a los labios y a la frente la guardó en el turbante y salió en el acto para embarcarse con dirección á basrá mientras la pobre dulce amiga lloraba abandonada en un rincón esto por lo pronto en cuanto se refiere á alí nur respecto al califa he aquí que cuando el jeige ibrahim que hasta entonces nada había dicho vio todo aquello se volvió hacia el califa á quien seguía tomando por el pescador karim y le dijo oh tú el más miserable de los pescadores has traído unos peces que apenas valen veinte mitades de cobre y no contento con haberte embolsado tres dinares de oro quieres llevarte ahora esa esclava ahora mismo me vas á dar la mitad del oro y en cuanto á la esclava la disfrutaremos también los dos pero siendo yo el primero entonces el califa después de lanzar una terrible mirada al jeique ibrahim se acercó á una de las ventanas y dio dos palmadas inmediatamente acudieron yafar y masrur que no aguardaban más que aquella señal y a un ademán del califa masrur se echó encima del jeique ibrahim y lo inmovilizó y afar que llevaba en la mano un ropón magnífico que había mandado á buscar á toda prisa por uno de sus criados se acercó al califa le quitó los harapos del pescador y le puso el ropón de seda y oro entonces el jeique ibrahim todo aterrado reconoció al califa y empezó á morderse los dedos pero aun se resistía á creer en la realidad y se decía estoy despierto o dormido y el califa sin disimular la voz le dijo te parece bien jeique ibrahim el estado en que te encuentro y al oírle se le quitó de pronto la borrachera al jeique ibrahim se tiró de bruces al suelo arrastrando por él su larga barba y recitó estas estrofas perdona mi falta oh tú que eres superior á todas las criaturas el señor debe generosidad al esclavo confieso que hice cosas impulsado por la locura a ti te corresponde ahora perdonarlas generosamente entonces el califa dirigiéndose al jeique ibrahim le dijo te perdono y volviéndose hacia la desconsolada dulce amiga prosiguió oh dulce amiga ahora que sabes quién soy déjate conducir á mi palacio y todos salieron del palacio de las maravillas cuando dulce amiga llegó al palacio el califa le mandó preparar un aposento reservado y puso á sus órdenes doncellas y esclavas después fue en su busca y le dijo oh dulce amiga ya sabes que actualmente me perteneces pues te deseo y además me has sido generosamente cedida por alinur y yo para corresponder á su esplendidez acabo de enviarle como sultán á y si quiere alah pronto le enviaré un magnífico traje de honor y serás tú la encargada de llevarlo y serás sultana con él y dicho esto cogió entre sus brazos a dulce amiga y aquella noche la pasaron enlazados y fue lo que les ocurrió a uno y otro en cuanto á alinur he aquí que llegó por la gracia de alah á la ciudad de basra marchó directamente al palacio del sultán mohammad el seini y una vez allí dio un gran grito y al oírle el sultán mandó que llevasen á su presencia al hombre que había gritado de aquel modo y alinur al verse delante del sultán sacó del turbante la carta del califa y se la entregó inmediatamente y el sultán abrió la carta conoció la letra del califa y en seguida se puso de pie leyó con mucho respeto el contenido y después de leerlo se llevó tres veces la carta á los labios y á la frente y exclamó escucho y obedezco á alah el altísimo y al califa emir de los creyentes y en seguida mandó llamar á los cuatro cadíes de la ciudad y á los principales emires para darles cuenta de su resolución de obedecer inmediatamente al califa abdicando al trono pero en este momento entró el gran visir el mohim ben sawi enemigo de alinur y de su padre fadleddín y el sultán le entregó la carta del emir de los creyentes y le dijo lee el visir cogió la carta la leyó la releyó y quedó consternadísimo pero de pronto desgarró muy diestramente la parte inferior de la carta que ostentaba el negro sello del califa se la llevó á la boca la mascó y la tiró y el sultán le gritó enfurecido desdichado sawi qué demonio te ha podido impulsar á cometer este atentado y sawi contestó oh rey has de saber que este hombre no ha visto nunca al califa ni siquiera á su visir es un bribón dominado por todos los vicios un demonio lleno de malignidad y de falsía ha debido encontrar algún papel escrito por el califa y ha imitado la letra escribiendo á su gusto todo cuanto aquí acabo de leer pero cómo has pensado oh sultán en el abdicar cuando el califa no ha mandado un propio ni una orden escrita con su noble letra además si el califa hubiera enviado tal mensaje lo habría hecho á acompañar por algún chambelán ó algún visir y he aquí que este hombre ha llegado completamente solo entonces el sultán preguntó y qué haremos ahora oh sawi a lo cual respondió el visir oh rey confíame á ese joven y ya sabré yo descubrir la verdad lo mandaré á bagdad acompañado por un chambelán que se enterará de todo lo ocurrido si lo que ha dicho es cierto nos traerá una orden escrita con la noble letra del califa pero si ha mentido volverá el chambelán con este joven y entonces sabré vengarme para hacerle expiar lo pasado y lo presente después de oir al visir acabó el sultán por creer que alí nur era un maldito embaucador y lleno de cólera no quiso aguardar á ninguna prueba y gritó á los guardias apoderaos de este joven y los guardias se apoderaron de alí nur lo tiraron al suelo y empezaron á darle de palos hasta que lo dejaron sin sentido después les mandó que lo encadenaran de pies y manos y llamó al jefe de los carceleros y el jefe de los carceleros no tardó en presentarse al rey este carcelero se llamaba cutait cuando le vio el visir le dijo cutait el sultán va á ordenarte que cojas á este hombre y lo metas en un calabozo subterráneo donde lo atormentarás día y noche con la mayor dureza cutait contestó escucho y obedezco y cogió á alí nur y lo llevó en seguida á un calabozo y cuando cutait entró en el calabozo con alí nur cerró la puerta mandó barrer el suelo y poner un banco detrás de la puerta cubriéndolo con un tapiz y colocando en él un almohadón después acercándose á alí nur le quitó las ligaduras y le robó que se sentase en el banco diciéndole no he de olvidar oh mi señor lo mucho que me favoreció tu padre el difunto visir de modo que no tengas temor alguno y desde entonces lo trató lo mejor que pudo procurando que no careciese de nada y sin embargo enviaba diariamente recado al visir de que alí nur estaba sujeto á los más tremendos castigos todo ello durante cuarenta días llegado el día cuarenta y uno llevaron al palacio un magnífico regalo para el rey de parte del califa y el rey se maravilló de lo espléndido de aquel regalo y como no comprendía la causa que había movido al califa á enviárselo mandó reunir á sus emires y les preguntó su parecer opinaron algunos que el califa destinaba el regalo á la persona enviada por él para sustituir al sultán y en seguida sahui exclamó oh rey no te dije que lo mejor era deshacerse de ese alí nur si es que quieres obrar con prudencia y entonces el sultán dijo por alá haces que lo recuerde a tiempo ve a buscarlo inmediatamente y que se le degüelle sin misericordia y sahui contestó escucho y obedezco pero convendría oh mi señor anunciarlo por medio de los pregoneros y que digan vayan a la explanada de palacio cuantos quieran presenciar la ejecución de alí nur ben caacán y todo el mundo vendrá á ver cómo lo decapitan y así me vengaré y se alegrará mi corazón y quedará saciado mi odio y el sultán le dijo puedes disponer lo que quieras lleno de alegría el visir corrió á casa del gobernador y le mandó pregonar la ejecución de alí nur con todos los detalles mencionados y así se verificó puntualmente pero al oír á los pregoneros se apoderó de todos los habitantes de la ciudad una gran aflicción y todos empezaron a llorar sin excepción ninguna hasta los niños en las escuelas y los mercaderes en los socos y los unos se apresuraban a ocupar un buen sitio para ver pasar a alí nur y asistir al triste espectáculo de su muerte mientras que otros acudían en tropel á las puertas de la cárcel para acompañarle desde que saliera por su parte el visir sauí se dirigió á la prisión haciéndose acompañar de diez guardias y mandó que le abrieran la puerta y el carcelero kutait fingiendo ignorarlo todo preguntó qué desea mi señor el visir y éste dijo trae en seguida á mi presencia á ese miserable á lo cual repuso el carcelero se encuentra en muy mal estado á consecuencia de los palos que le di y de los tormentos que ha sufrido pero de todos modos obedeceré en el acto y el carcelero se dirigió al calabozo de alí nur y le encontró la recitando estas estrofas ay de mí nadie me socorre en mi desventura y cada vez son más intensos mis males y más difícil su remedio la ausencia implacable y amarga ha consumido lo más puro de mi sangre arrebatándome el último aliento de vida la fatalidad ha transformado a mis amigos convirtiéndoles en los enemigos más crueles y pregunto a cuantos me ven no hay nadie entre vosotros que me compadezca que se duela de lo inmenso de mi desdicha y que responda a mis llamamientos qué dulce me parece la muerte a pesar de todos sus terrores ahora que se ha acabado toda esperanza engañosa de la vida señor tú que envías á quienes anuncian buenas nuevas tú que eres el mar de la generosidad tú que guías á los portadores de consuelo a ti imploro abiertas todas las heridas de un alma atormentada líbrame de mis sufrimientos y de los peligros perdona mi torpeza olvida mis errores y mis faltas cuando alí nur terminó su lamentación se le acercó cutait le explicó lo que pasaba y le ayudó á quitarse la ropa limpia que le había dado ocultamente y le vistió de harapos llevándole en seguida á la presencia del visir que lo aguardaba pateando de rabia y apenas le vio á linur acabó de convencerse del odio que le tenía aquel enemigo de su padre pero le dijo heme aquí oh visir crees que te será siempre favorable el destino para fiar en él de ese modo ignoras las palabras del poeta al tener que sentenciar lo aprovecharon para extralimitarse en sus derechos y faltar á la justicia ignoran que su veredicto pronto dejará de serlo y se disolverá en la nada y añadió alí nur oh visir sabe que sólo alah es poderoso que es el único realizador y el visir le dijo oh alí crees intimidarme con todas tus sentencias sabe que hoy mismo contra tu voluntad y contra la de todos los habitantes de basra te cortaré la cabeza y para imitarte te recordaré lo que el poeta dijo deja obrar al tiempo á su gusto pero disfruta de la satisfacción de hacerte justicia y también es admirable este otro verso el que vive aunque sólo sea un día después de haber visto morir á su enemigo consigue el fin deseado inmediatamente mandó á los guardias que se apoderaran de alí nur y lo montasen en un mulo pero los guardias vacilaron al ver que la muchedumbre decía á alí nur mándanoslo y ahora mismo apedrearemos á ese hombre y lo haremos pedazos aunque nos arriesguemos á perdernos y á perder nuestra alma pero alí nur repuso oh no no hagáis semejante cosa recordad estos versos del poeta todo hombre tiene que pasar su tiempo en la tierra y transcurrido ese tiempo ha de morir por eso aunque los leones me arrastraron á su selva nada tendría que temer como no hubiera llegado mi hora los guardias se apoderaron entonces de alí nur lo montaron en un mulo y recorrieron así toda la ciudad hasta llegar al palacio frente a las ventanas del sultán y gritaban este es el castigo contra todo el que se atreva a falsificar documentos después llevaron a alí nur al lugar de los suplicios allí donde se encharcaba la sangre de los sentenciados y el verdugo con el alfanje en la mano se acercó un momento a alí nur y le dijo soy tu esclavo si necesitas que haga alguna cosa no tienes más que decirla y la haré inmediatamente si necesitas beber o comer manda y te obedeceré en el acto pues has de saber que te quedan muy pocos minutos de vida solo hasta que el sultán se asome a la ventana entonces alí nur miró a derecha e izquierda y recitó estas estrofas decidme por favor hay entre vosotros un amigo compasivo que quiera ayudarme va a terminarse el tiempo de mi vida y a cumplirse mi destino hay algún hombre caritativo que me socorra y que merezca ser recompensado por su buena acción que eche una mirada a mi desdicha que descubra mi tristeza y me dé un poco de agua para calmar los sufrimientos de mi suplicio entonces todos los presentes empezaron á llorar y el verdugo fué en seguida en busca de una alcarraza con agua y se la presentó á alí nur pero inmediatamente el visir sahúi acudió desde su sitio y dando un golpe á la alcarraza la rompió en mil pedazos y en seguida gritó enfurecido al verdugo qué hago yo y le guardas para cortarle la cabeza y el verdugo cogió entonces un lienzo y vendó los ojos á alí nur y al verlo la multitud se encaró con el visir y empezó á injuriarle aumentando cada vez más el tumulto de gritos y no cesaba la agitación cuando súbitamente se levantó una nube de polvo y resonaron clamores confusos que iban aproximándose llenando el aire y el espacio y al ver la nube de polvo y oir el estrépito el sultán miró por la ventana del palacio y dijo á quienes le rodeaban averiguad en seguida lo que es eso y el visir repuso no es eso lo más urgente antes conviene degollar á ese hombre pero el sultán replicó calla oh sahúi y déjanos ver lo que es eso aquella nube de polvo la levantaban los caballos en que galopaban guiafar el gran visir del califa y los jinetes de su séquito y he aquí el motivo de su llegada el califa después de la noche de amor que había pasado entre los brazos de dulce amiga había dejado transcurrir treinta días sin acordarse de ella ni de la historia de alí nur ben caacán pero una noche entre las noches al pasar junto al gabinete en que estaba encerrada dulce amiga oyó amargo llanto y una voz dolorida que cantaba estos versos del poeta oh delicia mía tu sombra estés ausente o estés conmigo no se aparta de mí y mi boca para alegrarme gusta de repetir tu nombre delicioso y como los sollozos fuesen cada vez más desesperados abrió el califa la puerta entró en el gabinete y vio á dulce amiga que lloraba y dulce amiga se echó á sus pies y se los besó tres veces y recitó estas estrofas oh tú que eres de ilustre raza y producto de sangre famosa de origen noble rama fértil doblada bajo el peso de frutos exquisitos he de recordarte la promesa que tu bondad me hizo y que me ofreció tu generosidad sin par ojalá no la olvides nunca pero el califa que seguía sin acordarse de dulce amiga le dijo quién eres oh joven y ella contestó soy la que te regaló alí nur ben caacán y ahora te ruego que cumplas la promesa de enviarme junto á él con todos los honores debidos y cuenta que pronto hará treinta días que estoy aquí y no he podido disfrutar siquiera una hora de sueño entonces el califa llamó apresuradamente á giafar ál bar maqui y le dijo llevo treinta días sin saber nada de alí nur y temo que le haya mandado matar el sultán de basrá pero juro por mi cabeza y por la tumba de mis padres y mis abuelos que como le haya ocurrido una desgracia á ese joven perecerá el que tenga la culpa así sea la persona más querida para mí quiero pues oh yafar que salgas inmediatamente para basrá y que averigües lo que han hecho con alí nur y yafar se puso inmediatamente en camino y al llegar á basrá se encontró yafar con aquel tumulto y vio la muchedumbre agitada como el oleaje del mar y preguntó pero qué alboroto es ese y en seguida millares de voces le refirieron cuanto había ocurrido con alí nur ben caacán y cuando yafar oyó sus palabras se dio más prisa para llegar á palacio y subió á las habitaciones del sultán y le deseó la paz y le enteró del objeto de su viaje y le dijo si le ha sucedido alguna desgracia á alí nur tengo orden de que perezca quien tuviere la culpa y de que tú oh sultán expíes también el crimen cometido dónde está alí nur el sultán mandó entonces que trajeran enseguida á alí nur y los guardias fueron á buscarle á la plaza y apenas entró alí nur se levantó yafar y mandó á los guardias que prendieran al sultán y al visir el moín ben saoui e inmediatamente nombró á alí nur sultán de basrá y lo colocó en el trono en vez de mohamad el seini a quien mandó encerrar con el visir después yafar permaneció en basrá en casa del nuevo rey los tres días reglamentarios de cortesía pero al cuarto día alí nur se dirigió á yafar y le dijo tengo vivos deseos de volver á ver al emir de los creyentes y yafar se avino á ello y dijo empecemos por hacer nuestra oración de la mañana y saldremos en seguida para bagdad y el rey dijo escucho y obedezco e hicieron la oración de la mañana y ambos acompañados de guardias y jinetes llevando consigo al ex rey mohamad el seini y al visir saoui emprendieron el camino de bagdad y durante el viaje el visir saoui tuvo tiempo para reflexionar y morderse las manos arrepentido alí nur marchó todo el camino al lado de yafar hasta que llegaron a bagdad morada de paz y se apresuraron a presentarse al califa y yafar le contó la historia de alí nur entonces el califa mandó acercarse á alí nur y le dijo toma este alfanje y corta con tu propia mano la cabeza de tu enemigo el miserable ben saoui y alí nur cogió el acero y se acercó á ben saoui pero éste lo miró y le dijo oh alí nur yo procedí contigo según mi temperamento al cual no podía sustraerme pero tú debes obrar á tu vez según el tuyo entonces alí nur tiró el alfanje miró al califa y le dijo oh emir de los creyentes este hombre me ha desarmado y recitó lo que dice el poeta he visto á mi enemigo y no he sabido cómo vencerle pues el hombre puro siempre es vencido por las palabras de bondad pero el califa exclamó está bien alí nur y dijo á masrur oh masrur levántate y corta la cabeza ese bandido y masrur se levantó y de un solo tajo degolló al visir el mohín ben saoui entonces el califa se dirigió á alí nur y le dijo ahora puedes pedirme lo que quieras y alí nur respondió oh señor y dueño mío no deseo reinar ni quiero tener ninguna intervención en el trono de basrá no siento bien la más deseo que tener la dicha de contemplar tus facciones y el califa contestó oh alí nur con todo el cariño de mi corazón y como homenaje debido después mandó llamar á dulce amiga y se la devolvió á alí nur y les dió grandes riquezas y un palacio de los más hermosos de bagdad y una asuntuosa pensión del tesoro y quiso que alí nur ben caacán fuera su íntimo compañero y acabó por perdonar al sultán mohammad el seini al cual repuso en el trono encargándole que en adelante eligiese mejor sus vicires y todos vivieron con alegría y prosperidad hasta su muerte al terminar la discretísima shaharasad dijo al rey no creas oh rey que esta historia de alí nur y dulce amiga aunque muy deliciosa sea tan notable y sorprendente como la de ganem ben ayu y su hermana fetna y el rey shahriar contestó no conozco tal historia el libro de las mil noches y una noche volumen iii versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación en el libro de las mil noches y una noche volumen iii versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez de librivox es de dominio público historia de ganem ben ayub y de su hermana fetna y jaharasad dijo he llegado á saber oh rey afortunado que en la antigüedad de los tiempos en lo pasado de los siglos y de las edades hubo un mercader entre los mercaderes que era riquísimo y padre de dos hijos se llamaba ayub y su hijo barón ganem ben ayub fue conocido después de la con el sobrenombre de el motim el maslub y era tan hermoso como la luna llena y estaba dotado de una elocuencia maravillosa la hija hermana de ganem se llamaba fetna nombre muy merecido por sus encantos y su hermosura al morir ayub les dejó grandes riquezas en este momento de su relato y se cayó discretamente pero cuando llegó la trigésimo séptima noche prosiguió en esta forma al morir el mercader ayub les dejó grandes riquezas y entre otras cosas cien cargas de cederías brocados y telas preciosas y cien vasijas llenas de vejigas de almiscle puro todo cuidadosamente empaquetado y en cada fardo se leía escrito con grandes caracteres destinado á bagdad pues ayub no pensaba morirse tan pronto y quería ir á bagdad para vender sus preciosas mercaderías pero llamado á la infinita misericordia de alah y pasado el tiempo del luto el joven ganem pensó realizar el viaje á bagdad que tenía proyectado su padre despidióse pues de su madre de su hermana fetna de sus parientes y de su hermana y de sus vecinos y se fué al zoco donde alquiló los camellos necesarios cargó en ellos sus fardos y aprovechó la salida de otros comerciantes para bagdad a fin de ir en su compañía y así marchó después de poner su suerte en manos de alá el altísimo y alá lo resguardó de tal modo que no tardó en llegar a bagdad sano y salvo con todas sus mercaderías apenas llegado a bagdad se apresuró a alquilar una casa hermosísima que amuebló suntuosamente tendiendo por todas partes magníficas alfombras colocando divanes y almohadones sin olvidar los cortinajes en puertas y ventanas después mandó descargar todas las mercaderías y descansó de las fatigas del viaje esperando tranquilamente que todos los mercaderes y personas notables de bagdad fuesen uno tras otro a desearle la paz y darle la bienvenida pero después pensó en ir al zoco para vender parte de sus mercancías y mandó hacer empaquetar diez piezas de telas y de cederías finas que llevaban marcado el precio en unas etiquetas enseguida se dirigió al zoco de los grandes mercaderes y todos salieron a su encuentro y le desearon la paz después le llevaron a presencia del jeige del zoco quien solo con ver las mercaderías se las compró en el acto y Ganem ben Ashub ganó dos dinares de oro por cada dinar de mercancías y satisfechísimo de tal ganancia siguió vendiendo piezas de tela y vejigas de almiscle ganando dos por uno durante todo un año un día a principios del otro año fue al mercado según su costumbre pero encontró todas las tiendas cerradas lo mismo que la puerta principal del zoco y como no era fiesta se asombró mucho y preguntó la causa le contestaron que acababa de fallecer uno de los principales mercaderes y que los demás habían ido a enterrarle y uno de los transeúntes le dijo bien harías en ir también a acompañar al entierro pues te lo tendrán en cuenta y contestó Ganem me parece muy justo pero quisiera saber dónde son los funerales indicáronle el sitio entró en una mezquita cercana hizo sus abluciones y se dirigió á toda prisa al lugar indicado mezclóse entonces con la muchedumbre de mercaderes y los acompañó á la gran mezquita en donde se dijeron las oraciones de costumbre luego la comitiva emprendió el camino del cementerio que estaba situado fuera de las puertas de bagdad entraron en él y fueron atravesando tumbas hasta llegar á aquélla en que iban á depositar el cadáver los parientes habían levantado una tienda colocándola de suerte que cubriera el sepulcro colgando en ella lámparas antorchas y faroles y todos pudieron entrar para resguardarse debajo del toldo entonces se abrió la tumba se depositó el cadáver y se puso la losa luego los imanes y demás ministros del culto y los lectores del corán empezaron á leer sobre la tumba los versículos del libro noble y los capítulos prescritos y los mercaderes y los parientes se sentaron en corro sobre las alfombras tendidas debajo del toldo y oyeron religiosamente las santas palabras y ganem ben ajú aunque tenía prisa por volver á su casa no quiso retirarse enseguida por consideración hacia los parientes y se quedó con ellos las ceremonias religiosas duraron hasta el anochecer entonces llegaron los esclavos con bandejas llenas de manjares y dulces y los repartieron entre los presentes que comieron y bebieron hasta la hartura según es costumbre en los entierros después les presentaron las jofainas y los jarros y todos los comensales se lavaron las manos y en seguida fueron á sentarse en corro silenciosamente como suele hacerse pero pasado un largo rato como la sesión no se iba á terminar hasta la mañana siguiente ganem empezó á alarmarse por las mercaderías que había dejado en su casa sin que nadie las guardase y temió que se las robaran los ladrones y dijo para sí soy extranjero y teniendo como tengo fama de hombre rico si paso una noche fuera de mi casa los ladrones la saquearán y se llevarán mi dinero y las mercancías que me quedan y como sus temores fuesen mayores cada vez se decidió á levantarse y se disculpó con los demás diciendo que iba á evacuar una necesidad apremiante y salió á toda prisa echó á andar á oscuras y fué caminando hasta que llegó á las puertas de la ciudad pero como ya era media noche encontró la puerta cerrada y no vio á nadie ni oyó ninguna voz humana solamente oía el ladrar de los perros y los chillidos de los chacales que sonaban á lo lejos mezclados con los aullidos de los lobos entonces asustadísimo exclamó no hay fuerza ni poder más que en alah antes temía por mis riquezas y ahora he de temer por mi vida y empezó á buscar un albergue donde pasar la noche y al fin encontró una tourbé junto á la cual habia una palmera una puerta estaba abierta y ghanem entró por allí y se tendió para conciliar el sueño pero no se podía dormir pues estaba aterrado de verse solo en medio de las tumbas y se puso de pie y abrió la puerta y miró hacia afuera y vio una luz que brillaba a lo lejos cerca de las puertas de la ciudad se dirigió hacia aquella luz pero entonces vio que ésta se acercaba por el camino que conducía a la tourbé en que él se encontraba entonces ghanem tuvo más miedo retrocedió precipitadamente se metió de nuevo en la tourbé y cuidó de cerrar la puerta que era muy pesada pero no se tranquilizó hasta que se hubo subido a lo alto de la palmera para esconderse entre el ramaje desde allí vio que la luz se iba acercando hasta que acabó por ver á tres negros dos de los cuales llevaban un enorme cajón y el tercero una linterna y unos asadones al llegar á la tourbé se detuvo muy sorprendido al negro que llevaba el farol los demás le dijeron qué ocurre oh y sawab respondió no lo veis y dijo uno de los otros pero qué he de ver y sawab replicó oh kafur no ves que la puerta de la tourbé que habíamos dejado abierta esta tarde está cerrada y con el cerrojo echado por dentro entonces el tercer negro llamado bakhita exclamó qué poco entendimiento tenéis ignoráis que los propietarios de estos campos salen todos los días de la ciudad y vienen á descansar aquí después de examinar sus plantaciones no sabéis que cuidan de cerrar la puerta en cuanto anochece por temor de que los sorprendamos nosotros y los negros pues saben que si los cogemos los asamos vivos y nos comemos su carne blanca entonces kafur y sawab dijeron al otro negro oh bakhita verdaderamente no puedes presumir de inteligencia pero bakhita replicó veo que no me creeréis hasta que encontremos al que estará escondido y os advierto anticipadamente que si hay alguien en la tourbé al ver acercarse nuestra luz se habrá subido aterrorizado á la copa de la palmera y allí lo encontraremos y aterrado ganem pensaba qué negro tan listo confunda alah á todos los sudaneses por su perfidia y su malignidad después muerto de miedo dijo no hay fuerza ni poder más que en alah el altísimo y el omnipotente quién me podrá salvar ahora de este peligro y los dos negros dijeron al que llevaba el farol oh sawab sube a lo alto del muro y salta dentro de la tourbé y ábrenos la puerta pues estamos muy cansados del peso de este cajón encima del cuello y de los hombros y si nos abres la puerta te reservaremos al más rollizo de los individuos que cojamos ahí dentro y te lo poseremos muy en su punto dorándole la piel cuidando que no se desperdicie ni una gota de grasa pero sawab contestó como tengo tan poca inteligencia prefiero que tiremos este cajón por encima de la tapia ya que nos han dado la orden de dejarlo en esta tourbé pero los otros dos negros contestaron si lo tiramos como dices se hará pedazos y sawab replicó pero si entramos en la tourbé acaso nos sorprendan los bandidos que ahí suelen ocultarse para asesinar y desvalijar á los viajeros ya sabéis que en ese sitio se reúnen por la noche todos los bandoleros para repartirse el botín los otros dos negros dijeron es posible que seas tan infeliz que creas semejantes majaderías y dejando el cajón en el suelo escalaron la pared saltaron dentro de la tourbé y corrieron á abrir mientras el otro les alumbraba desde fuera metieron entre los tres el cajón cerraron la puerta y se sentaron á descansar en la tourbé y uno dijo verdaderamente oh hermanos que estamos rendidos de tanto caminar y por el trabajo que hemos hecho y he aquí que es medianoche descansemos algunas horas y después abriremos la zanja para enterrar este cajón cuyo contenido ignoramos luego del descanso podremos trabajar mejor y para pasar agradablemente estas horas de reposo cuente cada uno cómo ha llegado á ser eunuco y por qué se le castró relatándolo todo desde el principio hasta el fin de esta manera pasaremos la noche agradablemente en este momento de su narración schahrazad vió clarear el día y se calló discretamente pero cuando llegó la noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que cuando uno de los negros sudaneses propuso que cada uno contase la historia de su castración el negro zawuab portador de la linterna y los asadones tomó la palabra y como los otros se rieran repuso de qué os reís de que sea el primero en contar por qué me castraron y los otros dijeron nos parece muy bien te escuchamos entonces el eunuco zawuab dijo el libro de las mil noches y una noche volumen iii versión de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez historia del negro zawuab primer eunuco sudanés sabed oh mis hermanos que apenas tenía cinco años de edad cuando el mercader de esclavos me sacó de mi tierra para traerme á bagdad y me vendió á un guardia de palacio este hombre tenía una hija que en aquel momento contaba tres años fui criado con ella y era la diversión de todos cuando jugaba con la niña y bailaba danzas muy graciosas y le cantaba canciones todo el mundo quería al negrito juntos crecimos de aquel modo y yo llegué a los doce años y ella a los diez y nos dejaban jugar juntos pero un día entre los días al encontrarla sola en un sitio apartado me acerqué á ella según costumbre precisamente acababa de tomar un baño en el jamán y estaba deliciosa y perfumada en cuanto á su rostro parecía la luna en su décima cuarta noche al verme corrió hacia mí y nos pusimos á jugar y á hacer mil locuras me mordía y yo la arañaba me pellizcaba y yo la pellizcaba también pero de tal modo que a los pocos instantes el cib se me levantó y se me hinchó y semejante a una llave enorme se me dibujaba por debajo de la ropa entonces se echó a reír se me vino encima me tiró de espaldas al suelo y se colocó a horcajadas sobre mi vientre y empezando a restregarse conmigo acabó por dejar mi cib al aire y al verlo erguido y poderoso lo cogió con una mano y frotó y cosquilló con él los labios de su vulva por encima del calzón que llevaba puesto pero estos juegos vinieron á aumentar de un modo alarmante el calor que sentía y la estreché entre mis brazos mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas sus fuerzas y he aquí que súbitamente mi cib como si fuese de hierro le atravesó el pantalón y penetrando triunfante le arrebató la virginidad una vez terminada la cosa la niña se echó á reír otra vez y volvió á besarme pero yo estaba aterrado con lo que acababa de ocurrir y me escapé de entre sus manos corriendo a refugiarme en la casa de un negro amigo mío la niña no tardó en volver a su casa y la madre al verle la ropa en desorden y el pantalón atravesado de parte a parte lanzó un grito después examinando el lugar que se oculta entre los muslos vio lo que vio y se cayó al suelo desmayada de dolor y de ira pero cuando volvió en sí como la cosa era irreparable tomó todas las precauciones para arreglar el asunto y sobre todo para que su esposo no supiera la desgracia y tal maña se dio que pudo conseguirlo transcurrieron dos meses y aquella mujer acabó por encontrarme y no dejaba de hacerme regalitos para obligarme a volver a la casa pero cuando volví no se habló para nada de la cosa y siguieron ocultándoselo al padre que seguramente me habría matado y ni la madre ni nadie me deseaba mal alguno pues todos me querían mucho dos meses después la madre consiguió poner en relaciones a su hija con un joven barbero que era el barbero de su padre y con tal motivo iba mucho a casa y la madre le dio un buen dote de su peculio particular y le hizo un buen equipo enseguida llamaron al barbero que se presentó con todos sus instrumentos y el barbero me ató y me cortó los compañones convirtiéndome en eunuco y se celebró la ceremonia del casamiento y yo quedé de eunuco de mi amita y desde entonces tuve que ir precediéndola por todas partes cuando iba al zoco o cuando iba de visitas o a casa de su padre y la madre hizo las cosas tan discretamente que nadie supo nada de la historia ni el novio ni los parientes ni los amigos y para hacer creer a los invitados en la virginidad de la novia degolló un pichón tiñó con su sangre la camisa de la recién casada y según costumbre hizo pasear esta camisa al acabar la noche por la sala de reuniones por delante de todas las mujeres invitadas que lloraron de emoción desde entonces viví con mi amita en casa de su marido el barbero y así pude deleitarme impunemente y en la medida de mis fuerzas con la hermosura y las perfecciones de aquel cuerpo delicioso pues aunque había perdido otras cosas me quedaba el cib de modo que sin peligro y sin despertar sospechas pude seguir besando y abrazando a mi ama hasta que murieron ella su marido y sus padres entonces pasaron a mí todos los bienes y llegué a ser eunuco de palacio igual que vosotros oh mis hermanos negros tal es la causa de que me castraran y ahora la paz sea con vosotros dicho lo que antecede el negro zawab se cayó y el segundo negro kafur tomó la palabra y dijo fin de la sección número 14